Hola a todas, hola a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio de Kingdom Hearts. Como veis en la parte donde está ahí tanto Donald como Buffy, les estáis viendo las maravillosas caras debido a que no hay... debido a que no hay... no hay chat y no hay chat y lo estáis viendo así de bien, así de brillante, así de bonito porque no voy a... no voy a... no voy ahora mismo a hacer esto en directo. Me queda solamente un jefe, voy a intentar acabar con él de la forma más sencilla posible, simplemente arrojándome a él y dándole cañita dura. Así que para todo aquel que no viese esta parte en directo, simplemente jugó a Kingdom Hearts en su día y quiere ver cómo es la batalla contra el jefe secreto, pues ahí la tiene. Y en el momento en el que vence a este señor, que espero que no me lleve demasiados intentos, pues me dedicaré a leer los informes Ansem. Así que disfrutad de esta pequeña parte donde se ve el juego maravillosamente, disfrutad un poco de lo que es la cutscene y yo me callo y ahora pues seguimos con ello. Dice, parece que tú también eres especial, me suena ese nombre. Me recuerdas a él. ¿Qué significa eso? Que no estás completa. Te falta algo. Dame el gusto De medir tus fuerzas. Pam, 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 pam. Y ahora se acerca la caquita, señores. Comenzamos con una Tinkerbell para que nos haga un poco el carrito. Y como vais a ver, la jodienda de esta batalla no es tanto el hacer daño o no hacer daño a este señor, que es relativamente sencillo, como el hecho de que llegará un momento en el que soltará un comando así horrible donde me va a joder la vida muy grande. La única forma de que esto no pase es asegurarme de estar siempre con la vida entera. No sé por qué no sé por qué no me aparece el comando. Y el comando gravedad, como veis, funciona bastante bien también. Tenemos ahí a Goofy, soltando puntos mágicos cada X. Y le daría más caña de la que puedo. Pero si hago eso es fácil que trigue momentos en los que me haga el finisher ese asqueroso. Y este de aquí que no queremos que me haga. ¿Veis? Ahora es un mal momento para que me lo haga en caso de... Porque necesito siempre tener la vida predispuesta. Y Tinkerbell ayuda mucho con eso. El movimiento básicamente se basa en... Hacerme un... Esa mierda. Y darle a soltar en el momento adecuado. Como veis hace falta unos reflejos interesantes. Hay veces que lo consigues hacer. Hay veces en las que no. Si lo consigues hacer... Le puedes inflar un poquito la cara. Si no lo consigues hacer, no. Y necesitas siempre estar con Aero. Y con la vida al máximo. Si no quieres... Como se dice mal y pronto. Comer rabo duro. Ahora mismo estoy sin puntos mágicos. Eso está mal. Eso está feo. Así que lo que haremos será tomarnos un Elixir. Y volvemos a tener puntos mágicos. Maravilloso. ¡Ay no! Bien, 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 bien. Vale, vale. No lo quiero gafar. Pero esta batalla parece tener opciones. Vale. Ahora va a empezar a hacer esa mierda. Y hay que huir. Con toda la presteza de la que seamos capaces. Y no hay que esquinarse. Como he hecho porque soy subnormal. Y ahora es el momento perfecto para que me haga esa mierda. Y me reviente la cara. Así que para evitar que eso sea así. No, 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 no. ¡Aaah! ¡Dios! Es lo malo de estas cosas. Que parece que vas bien. Parece que vas perfecto. Pero muchas veces es cuestión de suerte que te salga el soltar en el momento adecuado. Hay una forma de triguearlos. Y ves que no sale. Que es pinchar una vez. A ver qué coño pasa. Y si al pinchar una vez ves que... Donald, no sé si... Ah, te voy a dar a Eteris a ti también, Donald. Why not? Lo que no entiendo es si tengo... Ah, porque no tengo activada la estocada veloz. Qué maravilloso. Voy a desactivar el último arcano. Vamos a activar la estocada veloz. Vamos a desactivar el tiro, me parece a mí también. Tiro mortífero. Vamos a desactivarlo. Why not? Locura. Pongámoslo. Y todo lo demás da un poco lo mismo. No, he perdido la campanilla ahora mismo. Vale, ahora mismo ya. Está jodida la cosa. Sin campanilla está jodida la cosa. A ver, vamos, vamos, vamos. Soltar, soltar, soltar. Ah, Dios. Depende de la suerte. Es que, es que depende de la puta suerte. Depende de la puta suerte. Me saca de quicio. 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 Eso es. Me saca de quicio. Esto es. No, no, no. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Ponte en modo aair drive! ¡Por Dios! Le queda poco, le queda poco Ay, ¿por qué no sale la estocada? ¡Por Dios! Bien, bueno, a la tercera, tampoco ha sido tan complicado Ay, si el problema es que te spamee el movimiento ese de Y que no te salgan los comandos a soltar ¿Qué es el problema? Impresionante Va a ser muy divertido Serías incapaz de entenderlo de momento Hasta la próxima Yo soy... Un simple recipiente Has obtenido colgante de experiencia y el informe De Ansem 13 ¿Qué es lo que todo el mundo estaba esperando? El puto informe de Ansem Rofeo ha ganado aquel que no existe Rofeo ha ganado el buscador ¿Por qué? Rofeo ha ganado el elenco al completo Pues no sé qué es el elenco al completo Pero vale ¿De qué va este rollo? ¿De qué va el rollo de... ¿De qué va el rollo de... ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Va a ser muy divertido? ¿Estás incompleto? Ay, amigos Si queréis saberlo tendréis que esperar a que juguemos a Kingdom Hearts 2 Pero antes de jugar a Kingdom Hearts 2 Tenemos que jugar al Kingdom Hearts Time of Memories Que se hará pues de aquí a un mes o por ahí Vamos a dejar un descanso para Kingdom Hearts Hacer otra cosa Y ya para la próxima Ya para la próxima Haremos cosillas Muy bien Ah Acabo de completar Muchas cosas de... Del diario de Pepito El diario de Pepito Que, pues Tristemente Se ha quedado con una marca vacía Pero esta marca vacía no... Hay que abrirlos todos No me creo... No me creo que haya que abrirlos... Bueno Vamos a ir abriéndolos todos Simplemente por... Mi talk Simplemente por saber que... Pues están... Están todos abiertos Y mientras os voy explicando cosas Que... Vamos a leer los informes de Ansen Para finalizar esta serie Porque creo que después de todo lo que sabemos Todo lo que hemos visto y tal Puede ser más interesante El hecho de saber ahora de qué va... De qué va este rollo Vamos a conocer a unos personajes Súper interesantes En Chain of Memories De aquí a un mes más o menos Cuando empecemos a jugarlo Y si alguno jugó al Kingdom Hearts 1 O al 2 Y al Beat by Sleep Pero se perdió Lo que es el Chain of Memories Les recomiendo que eche un ojo a la serie Porque creedme que vais a... Creedme que... Que va a ser bastante Bastante interesante Lo que vamos a ver Bueno Vamos poco a poco Informe de Ansem 1 Dije que no los iba a leer Hasta que no los tuviese todos Y ya los tengo todos Dice Hace largos años he dedicado a la búsqueda del conocimiento Mi sabiduría es la fuerza que mantiene la paz en este mundo Eso nadie lo duda El pueblo está siempre sonriente Su corazón rebosa respeto por mí Pero hay cosas que aún yo A quien llaman sabio No logro entender En lo profundo de todo corazón Incluso del más puro Yace la oscuridad Un ínfimo retazo de oscuridad Puede crecer y crecer hasta engullir el corazón entero He visto muchas veces como ocurría La oscuridad del corazón ¿Dónde se origina y a dónde nos conduce? Como governante de este pequeño mundo Es mi deber averiguarlo Antes de que los dominados por la oscuridad Perturben nuestra paz La oscuridad que se oculta en el corazón Debo descubrir su verdadera naturaleza Llevaré a cabo una serie de experimentos Extraer la oscuridad de un corazón humano Generar oscuridad de un corazón puro Reprimir o activar la oscuridad a voluntad Los experimentos han fracasado Todo contacto con el corazón de los sujetos Ha causado su destrucción inmediata Aún en aquellos supuestamente fuertes de espíritu Qué frágil es nuestro corazón Intenté curarles Pero todos los sujetos Perdieron irremediablemente el corazón Sin mostrar señales de mejoría Los he confinado debajo del castillo Debo evitar al pueblo Tan lastimoso espectáculo Aún tiempo después Advertieron una extraña presencia En los sótanos Eran criaturas nacidas de la oscuridad No tengo siquiera fundamentos Para llamarlas criaturas ¿Qué serán? ¿Las sombras de aquellos Que han perdido el corazón? Voy a ir explicando poco a poco Este es la... Este es la... El primer encuentro Digamos De Amsem Amsem el sabio El llamado Amsem el sabio Que... Bueno, no voy a decir nada Habrá que informarse más De quién es Amsem el sabio El que vosotros entendéis por Amsem Habrá que enterarse más De quién es Amsem El que habéis visto Como es obvio Es el sin corazón De Amsem Pero Amsem Si ese señor que tenía en el pecho La marca de los sin corazón Al que nos hemos enfrentado Era un sin corazón Significa que antes Tuvo que haber alguien Que fuese un entero ¿No? ¿Quién fuese señor? Nos iremos enterando Dentro de poco Pero aquí El Amsem Que escribe estos informes Primero Medita sobre lo que es La oscuridad en sí Y posteriormente Medita sobre Qué son esas criaturas Que aparecen Que si os fijáis Tanto las bolas de sombra Como los sin corazón Sombra Los normales y corrientes No tienen la marca De sin corazón No tienen ese sello Que los sin corazón Tienen puestos En prácticamente Todas las apariciones Que tienen Cuando esto ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo Esas sombras Que puluna En las tinieblas Debajo del castillo ¿Serán individuos Que han perdido el corazón? ¿Serán encarnaciones De la oscuridad? ¿O quizás algo Totalmente distinto? Mis conocimientos No bastan Para hallar una respuesta Algo es evidente Son seres Totalmente privados De emoción Quizá en ello Se oculte la clave Para resolver El enigma del corazón Debo seguir estudiándolos Afortunadamente No me han de faltar Especímenes Los seres Se reproducen rápidamente Debo ponerles nombre Son seres carentes De corazón Los llamaré Sin corazón Los sin corazón Surgen en grupos Y siguen reproduciéndose Sin causa Sin pausa Se ha Les he suministrado No es Joder Les he suministrado Muestras vivas Y no vivas Solo han reaccionado Ante las vivas Los sin corazón Absorben algo De las muestras vivas Y vuelven a reproducirse Las muestras Desaparecen Sin dejar rastro ¿Qué será lo que absorben? Sospecho que estos seres Arrebatan el corazón A las personas Nacen de quienes Han perdido el corazón Y se reproducen Quitando el corazón A otros Los corazones robados Son la semilla De nuevo sin corazón Carezco de pruebas Feacientes Pero confío En la veracidad De mi teoría Les suministraré Una gran cantidad De muestras vivas Para reunir Más datos Experimentales También debo estudiar El comportamiento De los sin corazón Aunque no tienen emociones Y parecen poseer Cierta inteligencia Pero ¿Cómo comunicarme Con ellos? Me asalta una idea Repentina ¿No será una materialización De aquello que me ha quitado El sueño Durante todos estos años La oscuridad Del corazón humano? Para estudiar El comportamiento De los sin corazón He elegido uno Y lo he observado Detenidamente Tras moverse Las antenas Durante unos minutos Se encaminó Al fondo del castillo Como si alguna fuerza Lo atrajese Al llegar al ámbito Más profundo Se intensificó La vibración De sus antenas Voy a bajar Un poquillo la música Era evidente Que buscaba algo Repentinamente Apareció Una extraña puerta De apariencia Tal que no había visto Nunca Otra cosa No había visto nunca Ahora sí En mi castillo Tenía una gran cerradura Pero no parecía Estar cerrada De modo que Abrí la puerta Lo que vi al otro lado De la puerta Superó mi capacidad De comprensión Una tremenda Concentración de energía ¿Qué sería aquello? Esa noche Presencié una lluvia De meteoritos Si fue o no Consecuencia De que yo Abriera la puerta No lo sé Aquí nos hemos encontrado Con lo que se supone Que es La enorme cerradura Que de Bastión Hueco De Hollow Bastion A medida que Amsen Se va introduciendo Cada vez más En estudio De los sin corazones Y deja uno suelto Obviamente A dónde va a ir Al sin corazón Al puto corazón Del mundo Que es el corazón Más jugoso Que hay Como no había Un elegido De la llave espada En el momento Para cerrarlo Tenía libre acceso Y ese libre acceso Pues Causa una Inestabilidad En el mundo Como pues ya Hemos podido ver En otros anteriores La puerta La puerta que buscaba Aquel sin corazón Ocultaba una tremenda Concentración de energía Sospecho que esa Es la meta final De estos seres Pero ¿Qué es esa energía? Sobre la base De mis observaciones He planteado Una hipótesis Los sin corazón Vampiros de corazones Van en pos De ese núcleo De energía Ha de ser también Un corazón El corazón De este mundo No tengo pruebas Sin embargo Lo que sentía Ante esa enorme fuerza Me ha convencido Aquello Es el corazón Del mundo Los sin corazones Anhelan no solo El corazón de las personas Sino también El del mundo Ese es su verdadero objetivo Pero ¿Qué intentan hacer Con el corazón Del mundo? He hallado fragmentos De meteoritos Caídos Aquella noche Que abrí la puerta Se componen De un material Que desconozco Es elástico Y al juntar Dos piezas Se adhieren Fácilmente Entre sí He revisado La bibliografía Sin encontrar mención Alguna De tal elemento ¿Habrá llegado A este mundo Al abrir yo Aquella puerta? ¿Flotará En infinitas Cantidades En el vasto Espacio Que nos rodea? ¿Cómo quisiera Surcar ese cielo Nocturno Y conocer la verdad? Me pregunto Si habrá Otros mundos En alguna parte Mi curiosidad Crece y crece Pero De mis sueños Imposibles No he de hablar Aquí Por el momento No hay cómo Salir al exterior No somos Más que Presos En este Pequeño mundo Yo tanto Como la plebe Era un gummy Lo que cayó Con casi total seguridad Era un gummy Sin duda Existe un profundo Vínculo Entre los corazón Entre el corazón humano Y los sin corazón Mis estudios Podrían desvelar No solo el objetivo De estos seres Sino también El esquivo Enigma del corazón Decidí crear una herramienta Que me ayudara En la tarea Una máquina Degeneradora De sin corazón Generadora No degeneradora Ellos surgen De quienes han perdido El corazón Con mis conocimientos Al respecto La empresa No parecía imposible Finalmente Logré fabricar El dispositivo Lo puse en funcionamiento Y de inmediato Generó un sin corazón Sin problema alguno Si lo perfecciono Quizá pueda crear Un corazón A partir de la nada Al compararlo Sin corazón Sintéticos Con aquellos Surgidos Espontáneamente Hallé poca diferencia En sus características Y capacidades Sin embargo En pos de resultados Más fiables Habrá que distinguirlos Claramente Los sin corazón Que producía en mi laboratorio Los sin corazón Que produzca en mi laboratorio Llevarán una marca Fácilmente reconocible Esa marca Que todos conocemos Que llevan En el pecho La mayoría de ellos Ha ocurrido algo sorprendente He recibido Un visitante Del mundo exterior Es un rey De un mundo distante Y ha llegado En una nave Hecha con fragmentos De aquel material De los meteoritos Los llama Bloques Gumi Todo parece indicar Que al abrir yo Aquella puerta Hice posible El traslado Entre su mundo Y el mío El rey Me ha contado Muchas cosas De sumo interés En particular Lo referido A algo que llama Llave Espada Dice que Según la leyenda La llave alberga Un gran poder El portador De la llave espada Es descrito Como salvador del mundo O bien Como artífice Del caos ¿Qué será Esa llave espada? Una llave El poder De abrir puertas Intuyo Un vínculo Con aquella Que apareció En mi castillo Como las personas Los mundos También tienen corazón Las innumerables Estrellas Dispersas En el cielo nocturno En cada una Hay una puerta Y tras ella Un corazón Los sin corazón Buscan esos corazones Nacidos de la oscuridad Del corazón Quizá anhelen Regresar a un corazón Más grande Sí Eso es Los sin corazón Nacen del corazón El corazón Es el origen De toda oscuridad El núcleo Del corazón Del mundo ¿Será el imperio De los sin corazón? No lo sé Debo verlo Con mis propios ojos Allí hallaré la respuesta Al enigma Que me atormenta El enigma del corazón Cuando toque El corazón Del mundo Seré omnisciente Ahora sé Lo que debo hacer Buscaré al portador De la llave espada Y a las princesas Pero con eso No basta Mi cuerpo Es demasiado frágil Para tamaña labor Debo partir Debo abandonar Este cuerpo Y partir Hacia una existencia Superior Hacia la oscuridad Absoluta Todo mundo Alberga su propio corazón Que permanece Custodiado Tras una puerta Al ser abierta Los muros Del mundo Se hacen añicos Meras estrellas Fugaces A nuestros ojos Tal es el origen De lo que se ha llamado De lo que se ha dado En llamar bloques kumi Y la razón De que puedan ser usados Para viajar Entre los mundos Si bien La aparición De los sin corazón Trae la caída De los mundos Dar con la puerta Al corazón De un mundo Es harto difícil Además Una puerta sellada Con el poder De la llave espada Hace imposible Llegar hasta el corazón Que protege Por eso Debo actuar Antes de que el elegido Llegue a este mundo Parece haber Un vínculo Entre las princesas Y las llaves Y la llave espada Como si se atrajeran He elegido a una joven Aunque no sé Si alberga el mismo poder Que las otras princesas Quizá me guíe Hasta el portador De la llave espada Ha llegado la hora De dejarla marchar Y ver de qué es capaz Esta niña Que ha escogido Como es obvio Skyri Que de joven Vivía En Hollow Bastion En este momento En el que está escribiendo Ansem No se llamaba Hollow Bastion Se llamaba de otra forma Y tenía una arquitectura Muy diferente A como es ahora Y Ansem Hace un poco Sus tejemanejes Que de hecho Tendrá una explicación De por qué Ahora que carece de cuerpo El corazón Tendría que haber retornado Al sin corazón Pero no ha sido el caso Algo hace diferente A este espécimen A un despojado De cuerpo físico Conserva sus recuerdos Y lo más desconcertante Es que no ha adoptado Forma de sin corazón Debo estudiarlo a fondo A los dominios De las sombras Solo puede accederse A través de las puertas Del Kingdom Hearts El llamado Reino de los corazones Que sirve de nexo A las conexiones De los mundos Es más allá De ese mundo De corazones Donde se extiende El reino de la oscuridad Donde el que Ya me Extender Sobre el que Ya me extenderé En otro informe Debo postular Como es lógico La existencia De otros mundos Aunque poco o nada Sabemos de ellos Nuestro propio mundo Aquel gobernado Por la oscuridad El de la luz Incluso un mundo Que parece existir En los intersicios De todos los anteriores La pregunta que cabría lanzar es ¿Dónde reside El auténtico Paraíso? Y Nos queda Un último informe De Ansem Que nos han dado Después de vencer Al jefe secreto De Kingdom Hearts Final Mix Que dice Alma y corazón Son dos entes Diferentes ¿Qué es del cuerpo tangible Cuando se ve despojado Del corazón? ¿Se podría hablar De muerte Aun entendiendo Que el alma Queda en el cuerpo? Resulta probado Que el cuerpo Como ente físico Desaparece Al volver El corazón Al sin corazón Al menos así Ocurre en este mundo Pero ¿Y si dicho cuerpo Cobrara existencia En algún Otro mundo O dimensión Desconocida? Eso haría posible Que un ser Coexistiera En dos planos A la vez Estaríamos Ante un sujeto Desposeído De corazón Ajeno Tanto a la oscuridad Como a la luz Poco más Que un receptáculo Carente de sustancia Un resto De lo que Otrora fuera La relación Entre corazón Y cuerpo Es muy compleja Mas si se da Con cierta No Mas si se da Con cierta Si se da por cierta La existencia De uno En este plano Se ha de inferir Que el otro ente No puede existir Plenamente Luego Estaríamos Ante seres Que son Pero no existen Meras carcasas Sin esencia Truncados La contrapartida De lo sin corazón Llamarlos Incorpóreos No sería Descabellado Aquí Se nos acaba de dar La primera Semillita De lo que Será De lo que Significará Toda la trama De Kingdom Hearts 2 Y el Chain of Memories Ante La supuesta Pelea Supuesto Combate De una organización Que se nos presentarán Dentro de Poquito tiempo Como Un grupo De Incorpóreos Como ya Ansem Dice En este En este juego Aun con todo Este informe de Ansem Es nuevo No estaba previamente Y se pone a posteriori Para conectar Un poquito mejor La Pues lo que es el puente Entre el primer juego El juego 1,5 Y el juego 2 Para que nos entendamos Un poquito De que va el rollo Y tal Interesante Muy interesante El tema de los informes Ansem Arrojan bastante luz Dentro de lo que es La trama de Kingdom Hearts Cualquiera que no se ha enterado Muy probablemente sea Porque no ha leído Los informes de Ansem Y no ha jugado A los juegos puente Como son el 358 días O El O el Time of Memories Que obviamente Tiene muchísima información De cómo funciona La trama del segundo juego Y como la mayoría Ha jugado solamente El primero y el segundo Si te pierdes Las partes Que explican Todo aquello Que no se entiende Dentro del juego 2 Pues es normal Que pienses Que el juego No tiene sentido Pero poco a poco Gracias a este Gracias a este Conjunto de gameplay Este conjunto de directos Lo que dialogamos Dentro de ellos Lo que vamos explicando A priori en la marcha Y todo el rollo este Seguro que os refresca Y que vais enterándoos Bastante mejor De que va todo este rollo Pero bueno Yo creo que ya Una vez hecho esto Podemos guardar la partida Y yo creo que hasta aquí Ha llegado El maravilloso Gameplay De Kingdom Hearts 1 Final Mix Me ha encantado Poder haber compartido Este juego Con todos vosotros Y de verdad Que no puedo No puedo Sino Estar agradecido Por Kingdom Hearts Me gustaría Me gustaría Me gustaría A ver Vale A ver Cerrar aplicación Aceptar Voy a volver a abrirla Para terminar Con la música bonita Y lo dicho Vamos a ir poco a poco Viendo a ver Que narices Hacemos con todos estos juegos Vamos a ir poco a poco Viendo las escenas de vídeo Vamos a ir poco a poco Dialogando Sobre que Se esconde Detrás del misterio De Kingdom Hearts Y nuestra Próxima parada Que no se cuando será De aquí a un tiempo Pero llegará Nuestra próxima parada Será Kingdom Hearts Chain of Memories Donde Empezará Justo al terminar Kingdom Hearts Comenzará Chain of Memories Aprenderemos Lo que son los naipes Hablaremos de recuerdos Hablaremos de manipular Los mismos Hablaremos de incorpóreos Subiremos Una extraña edificación Llamada El castillo del olvido Que tiene muchísima Más significancia De la que aparece Dentro de la trama Y veremos un poco Que es lo que se esconde Dentro de este Misterioso título Un título Que todavía tengo Para Game Boy Advance Un título Que me compré El día de salida Y un título Que aún a día de hoy La versión de Game Boy Advance Ojo Esta no la he jugado nunca Sigue siendo de mis favoritas Veremos a ver Qué tal aguanta Qué tal aguanta Esta versión En tres dimensiones Versus La de La de Game Boy Advance Pero bueno Por aquí lo vamos a dejar Espero que hayáis disfrutado Mucho de este gameplay Y como siempre Nos veremos en la próxima Chao